El paso de la onda tropical número 46 registró cierta nubosidad en la región andina. Con la entrada de la onda 47, probablemente se registren algunas lluvias al final de la tarde en gran parte del territorio nacional. A su vez, ya la onda tropical número 47 está ingresando al territorio venezolano y la onda tropical número 48 ya viene en trayectoria desde el Atlántico. Siguiendo los lineamientos del primer mandatario regional, se giró instrucciones para que todas las direcciones de protección civil municipales se activen y estén atentas ante las zonas donde se pudieran registrar algunas eventualidades producto de las lluvias. Tenemos un antecedente de afectaciones en el estado de Táchira, donde ya suman 96 zonas afectadas en los 29 municipios y por ello tenemos que estar nosotros atentos en esas zonas que ya han sido impactadas por las precipitaciones de este año 2022. Es el municipio de San Cristóbal y los municipios de Montaña Alta los que han registrado mayor afectación por las lluvias. Por ende, allí donde hay mayor atención de los organismos de prevención del estado. Para el Diario del Pueblo, reportó Irima y Hernández.